Deforme, deformidad. Soñar con la malformación o deformidad en el cuerpo no hace referencia a los defectos en nuestro físico, sino en nuestra personalidad y en diferentes actitudes en nuestra vida. Para obtener un significado acertado es necesario establecer la parte del cuerpo que se haya deforme y asociarla con su significado, allí encontraremos la respuesta sobre lo que debemos cambiar. Si en nuestro sueño vemos que nuestras manos están deformes o desagradables a nuestra vista, significa que tenemos problemas con la avaricia y el egoísmo. En caso de ser los ojos, sugiere que frecuentemente nos dejamos llevar por las apariencias o nos entrometemos demasiado en la vida de los demás. Soñar que nuestros pies están deformes simboliza desconfianza e inseguridad, mientras que si la espalda es la que tiene la malformación indica que nuestro carácter es débil. Los sueños en donde vemos nuestro rostro deforme suele ser indicio de que no nos sentimos seguros de nosotros mismos. Es posible que continuamente estemos actuando diferente a cómo somos en realidad para lograr agradar a las personas que nos rodean. Soñar el rostro desfigurado de otra persona es señal de que se nos dificulta comprender a los demás, no entendemos su comportamiento y ello nos empuja a desconfiar de sus actos. Soñar que somos desfigurados por causa de un accidente o porque alguien más insinúa que una situación nos ha afectado considerablemente y que las huellas que dejó posiblemente nos impidan avanzar en el campo afectivo.